Ingeniero Juan Martínez, ¿qué es lo que está desarrollando hoy aquí en el Centro Tecnoalimenticio de Quequén? Bueno, estamos desarrollando las segundas jornadas de perfeccionamiento molinero. El año pasado se hicieron en la Universidad Mayor de Chilo, las primeras, y ahora este año, la segunda, la estamos haciendo acá en nuestro centro. Tenemos gente que ha venido de todo el país y también hemos visto de Chile, de Paraguay, así que de México, así que bueno, contentos de haber recibido a toda la parte de la industria en nuestro centro. ¿Cuál es el objetivo de estas jornadas y a quiénes están destinadas? Bueno, estas jornadas están destinadas a todo lo que es los molinos salineros, básicamente. También tenemos, por ejemplo, representantes de BUC, de la parte de semillas y la parte del mejoramiento de trigo, y también alguna industria farinácea, porque el seminario está orientado a poder dar una capacitación integral desde el grano de trigo, pasando por todo lo que pasa dentro de las harinas, que es todo un mundo, y después todo lo que son las aplicaciones y los controles de calidad que vamos a ver en nuestro laboratorio. ¿Y esto quién lo organiza? Esto lo organizamos, nuestro centro, en combinación con Cultura Molinera, que es una plataforma que está haciendo todo lo que es apoyo para la industria molinera, no solamente para Argentina, sino para Latinoamérica. Este centro tecnoalimenticio de Quequén, que se inauguró, usted me decía fuera de cámara, el 25 de agosto pasado, ¿a quién pertenece y cuál es su función? Claro, este centro nace como un proyecto que desarrollamos junto a Fernando Ferreira, que son los propietarios de la empresa Luis Ferreira, Sociedad Anónima, que son los que tienen las fábricas de silos y sistemas de transporte estetiales, y bueno, siempre nació la idea de hacer algo en conjunto, somos familiares, y entonces nació la idea de crear este centro, como un punto de encuentro para toda la cadena agroalimenticia. Estamos haciendo esta entrevista dentro del laboratorio, ¿qué labor se desarrolla en este lugar? Este laboratorio es el corazón de nuestro centro, que es donde tenemos todos los equipos de control de calidad, para poder dar los diferentes perfiles de harina, y también tenemos un molino para molienda experimental de trigo, para también poder determinar las diferentes calidades del cereal. Y también tenemos una sala para ensayos experimentales, donde desarrollamos todo lo que vemos acá, analíticamente en el laboratorio, hacemos las pruebas en nuestra sala. Todo lo que son productos fanificados, batidos, cookies, todo eso lo podemos verificar en nuestra planta experimental. Ingeniero, ¿cómo está la industria harinera en la zona? Porque siempre se recalca que es un lugar que está junto al puerto, y se carece de molinos, por ejemplo. Exactamente, hay pocos molinos por la zona, pero bueno, con la esperanza de que se pueda instalar uno, a lo mejor prontamente, en la zona. Así que, no solamente también para dar apoyo a nivel regional, sino a nivel nacional, y bueno, como pasa en estas jornadas, nos estamos abriendo también para toda Latinoamérica, ¿no? De recibir gente, y consultas, y hacer trabajos también con este tipo de empresas. Estas capacitaciones indican que hay cada vez más exigencias en cuanto a quienes adquieren los productos relacionados con el trigo, incluyendo la harina. Claro, porque cada vez, o sea, como estamos partiendo de una materia prima orgánica que va cambiando todos los años, lo estuvimos conversando en la jornada, y generamos debate, que es lo bueno de poder intercambiar conocimientos con gente que viene de otro país, donde tienen otras reglamentaciones, o calidad de harina, o diferentes procesos. Entonces, son buenos estos intercambios para poder llegar a conclusiones de cómo hacer un tratamiento de harina, cómo cumplir especificaciones técnicas, cómo mejorar los procesos. O sea, un poco también la función de este centro es ayudar a toda la industria. O sea, que vengan con consultas, con diferentes desarrollos para hacer nuevos productos, para trabajar en especificaciones técnicas, para que no tengan tantos problemas a nivel industrial. Así que es todo lo que está referente a esta industria. Nosotros estamos acá para poder apoyarlos. Los participantes hoy aquí, como usted dijo, provenientes de distintos países, la mayoría tiene que ver con la industria molinera. Exactamente. Las industrias que vinieron del exterior son molinos harineros. Sí, 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 pertenecen a la industria molinera. Miro, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por estar.